¿Cuántos intentos más para cambiar el pasado y salvarte de ese accidente? Que sea diferente evitar que de por vida quedes inconsciente Pues todo comenzó aquella tarde que estaba con mis amigos en el club de astronomía De repente un fuerte golpe se escuchó en el salón de arriba Todos fuimos a ver y yo fui quien la encontró a esa chica Quien cambiaría mi vida parecía que me conocía Ella no recordaba nada pero nos dijo su nombre Furukawa Yui, una compañera se hizo cargo de cuidarla Fue a vivir a su casa, al siguiente día estaba con nosotros en la escuela Era rara, no se apartaba de mi lado Después de poco tiempo solamente estaba con mi amiga de la infancia Trataba de evitar que algo malo le pasara pero no pudo lograrlo Después de decirle a Kaori que lo pensaría lo de salir con ella Se fue a su casa, el último momento en que la vida espierta Tuvo un accidente y quedó en coma, todo fue mi culpa Si pudiera cambiar el pasado estarías a mi lado y no sufriendo En ese eterno sueño solo es cuestión de tiempo pa' que encuentres la manera De volverte a despertar y dejar de llorar Si pudiera cambiar el pasado estarías a mi lado y no sufriendo En ese eterno sueño te prometo que tendrás de nuevo tu vida normal Para así poder estar juntos hasta el final Si tan solo le hubiera dado mi respuesta, ella no estaría así Y ahora aquí yo soy el que tiene que sufrir Dediqué toda mi vida a la medicina pero no encuentro respuesta Y ya no sé qué hacer, he pensado de una manera tal vez sea la correcta Cambiar por completo ese día pero no está en mis manos, todo te lo dejo a ti Yui por favor, no dejes que le pase nada malo a Kaori Fui creada por Soul para cumplir una misión Volver al pasado y evitar el accidente de Kaori El 14 de octubre muchas veces lo intenté pero todas fallé Iban empeorando, todos mis esfuerzos eran en vano Mi existencia se ponía en peligro pues cambiar el destino No es tan sencillo cuando cumpla la misión Voy a desaparecer y me van a olvidar Por eso disfruté cada momento con todos mis amigos Pero sobre todo estar al lado de Soul Ha llegado ese día de la despedida donde me tengo que marcharse feliz Vuelvo a sonreír porque extraño tu sonrisa que hace tiempo ya no miro Reciés por enseñarme todo sobre las estrellas Por estar conmigo siempre y plasmarlo en una foto donde ya no voy a estar No me podrán recordar, viviré por siempre en sus corazones Todos esos momentos sonrisas cuando hicimos las galletas Cuando fuimos a mirar las estrellas No olvidaré esos días Lo siento Kaori a quien amo de verdad es a Yu y se lo voy a decir Fui tras ella y se lo dije pero casi nos atropella un autobús Pudimos salvarnos, nuestros labios se juntaron, tuve suerte de repente Mi mente, hay algo que no entiende y no logro recordarlo Hay un hueco que no puedo llenar y me pongo a pensar Hace falta un integrante de nuestro grupo Hace falta alguien, cada foto es un recuerdo que ya hemos olvidado Es nostálgico como aquella vez Los dos mirando hacia el cielo Pero con quien, nuestro festival estaba cerca Miraba las estrellas y comienzo a llorar Porque sé que hay alguien que no puedo recordar Estoy seguro de que en el futuro nos volveremos a encontrar Si pudieran cambiar el pasado Estarías a mi lado y no sufriendo En ese eterno sueño te prometo que tendrás De nuevo tu vida normal Para así poder estar juntos hasta el final ¡Gracias!